o alguna cascada, pero que no haya ningún problema en tener que cubrir la base. Pero más allá, este portarramos tiene un sistema de hidratación que si usted gira esta parte de abajo, se abre y lo puede poner en un recipiente donde esté tomando agua. Él tiene una mecha de algodón que va al centro de este espuno para que siga tomando agua. Y muchos no lo conocen y aprovechan esta ventaja que tiene. Ya cuando usted lo va a entregar, lo vuelve a cerrar y ya entrega el ramo elaborado. ¿Por qué necesitamos que dure más tiempo tomando agua? Bueno, porque un ramo de novia es una pieza muy importante. De hecho, es la pieza más importante de las flores de una decoración de una boda. ¿Esto por qué? Pues, por el simple hecho de que la novia es quien lo tiene en sus manos. Es la pieza que más le va a lucir a una novia. Ni el anillo que le regalaron de compromiso, ni los aretes, ni el collar que lleve. Va a lucir tanto como el ramo si una novia lleva en las manos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se va a ver en la fotografía? El ramo. Y luego después, pobre novia, ¿verdad? La gente pregunta, ay, ¿quién le haría esas flores tan bellas, pobrecita? Porque quedaron grabadas en todas las fotografías y en el video. ¿Y cuántas personas fueron a la iglesia a ese matrimonio? Unas personas. Y que vieron que había un ramo bien feo. Que el pobre novia llevaba todo el mundo. Entonces, si se dan cuenta, debe ser una pieza de arte el ramo de la novia. Porque todo el mundo lo va a ver y todo el mundo lo va a comentar. Entonces, debemos de seleccionar adecuadamente las flores que se van a utilizar. Y mi recomendación siempre ha sido, elaboren el ramo al menos un día antes. Entonces, aquí otro cliente nos pregunta, bueno, es fuera de este tema. ¿Qué diferencia hay del oasis verde y en negro? ¿De color? Aparte del color. Bueno, la diferencia que hay del oasis tradicional al black es solamente el color. La nueva espuma black es para diseñar. Tiene las mismas características de hidratación y de duración. Simplemente el color es lo que cambia. Al momento que yo utilizo una espuma de color negro, puedo utilizar menos follaje para tratar de.